Seis de la mañana, cincuenta y tres minutos, si usted tiene moto o carro, y si usted es uno de los dieciocho millones de colombianos que usa gasolina, entonces respire profundo, cuente hasta diez, y prepárese porque le esperan tres meses más de alzas en el galón del combustible. Golpe que ya cantó ayer el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien dijo, falta todavía un ajuste en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Seguidillas sin pausa, que se suma a la racha de aumentos de los últimos once meses, que incrementó ya el galón en un cuarenta y siete por ciento, dejándolo hoy a trece mil quinientos sesenta y cuatro pesos en el promedio nacional, pero con ciudades como Leticia, con el galón de gasolina a diecisiete mil cuatrocientos pesos, y otras como Villavicencio, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, y gran parte de la ciudad. Desde el país, bordeando y sobrepasando los catorce mil pesos, galón, que dentro de tres meses va a llegar a los quince mil quinientos pesos, a razón de un aumento de seiscientos pesos mensuales, y además que es un derrotero para llegar por fin a la par con el precio internacional, una meta que se fijó el gobierno para desmontar el subsidio a los precios de la gasolina, ayuda pública, que abrió un gran boquete en las cuentas públicas de setenta billones de pesos, y que para dos mil veinticinco va a ascender a ochenta billones, unas cuatro reformas tributarias que le comen, y que le restan espacio en la contabilidad oficial a programas sociales, y a subsidios más focalizados en los más pobres, como que los jóvenes, por ejemplo, puedan acceder a educación gratuita en lugar de andar montando con gasolina gratis, en Toyotas cuatro por cuatro, para citar las palabras exactas del presidente de la república. Nobles intenciones que se estrellan, sin embargo, contra el bolsillo de dieciocho millones de colombianos que van a pagar los platos rotos de dicho descuadre en el presupuesto, vía mayores precios en el galón de la gasolina, un combustible que además le mete todavía carestía, a una carestía y a un costo de vida que hoy cuadriplica la meta del Banco de la República, con una inflación que a julio se ubicó en el once punto setenta y ocho por ciento anual, principalmente, una vez más, por la gasolina, que la gasolina le mete al costo de vida.